En el capítulo anterior de Men and the City ¿Que hay una vampira en Puerto Rico? ¿Qué tipo de sangre eres? Ah, hombre, pero negativo porque todo me sale mal ¡Pablición! Es una vampira Es una vampira ¿De verdad? De verdad, de verdad ¡Qué bueno que chupes! ¡No, no, no, no! ¡Ah, cállese la boca! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué pasará? Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Señor A Mauricio lo mordió una vampira O sea, esto sí es una noche de terror ¡Oh, por Dios! Dios mío, qué cosa tan mala Y además, hay que tener bien mala suerte En la vida, ¿sabe? De tanta gente que existe Vienen a chuparse a Mauricio, mano Un tipo que la vida lo tiene chupado hasta el ño Uy Uy, ¿qué es eso? Eso no estaba ahí No, 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 no ¡Ven acá! No, no, no ¡Sami! 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 ¡Estúpido! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú te vas a pasar tú el mes de Halloween así? O sea, Halloween es el 31, nena, tú el mes disfrazado. Mira, Betty, déjame explicarte. No estaba disfrazado. Bueno, la realidad es que antes de venir acá, fui a casa de una jeva a llevarle un tricotri, le di un bajón de azúcar porque se atragantó con un blon y tú sabes. ¿Qué te vas a decir? Pero yo no estoy vestido con esto. Yo estoy vestido... Me estoy poniendo esto por lo que le pasó a Mauricio. ¡Ay, Dios mío, Sammy! O sea, ¿tú crees que a ti te va a morder una vampira también? Betty, Betty. O sea, si esa vampira mordió a Mauricio, eso es como comer cartón mojado. O sea, cuando coge un papizongo como a mí, me va a chupar completo. Sammy, en honor a la verdad, déjame recordarte algo. Ella te vio a ti primero y lo escogió a él. Está bien, Betty, pero eso siempre pasa. Con la ex de Mauricio pasó lo mismo. Ella lo escogió a él primero y después cuando se dio cuenta que es como el chayote, que no sabe a nada, se querió comer este postre y se cogió el tiramisú y se lo jaltó completo. Cuando venga esa... Mira, cuando venga esa vampira, me va a chupar completo. Yo me tengo que esconder. Por eso es que yo me tengo que... ¿Qué es eso que está ahí? Sammy, ten cuidado. Ten cuidado, de verdad. Ten cuidado y nada más... No te puedo decir nada. Ten cuidado y ya. Mira lo que hay ahí. Aquí. No te puedo decir nada. No hay dulce, nene, no hay. Tiene que haber dulce, porque aquí siempre hay dulce. Esto es una barra y en una barra donde hay fiesta siempre hay dulce. Yo quiero dulce. Yo quiero dulce, pero tú tienes que tener alguna paleta, tienes que tener algún babán, tienes que tener algún dulce. Carlos, cállate. Aquí hay cosas bien malas pasando, ¿ok? Mauricio es un vampiro. Ya lo, Betty, qué sensible tú eres, ¿ah? Carlos, que se asusta de cualquier cosa. Tú sabes que él es bien impresionable. ¿De qué manera? Y tú le vas a decir eso así. ¿De qué manera es que tú le das una noticia a una persona así? Ya, lo que amiga eres. Betty, aprende y mira. Con calma. Hay que prepararlo poco a poco. Decirle la historia completa, ¿entiendes? ¿Ok? Carlos, hay cosas pasando aquí. Mauricio es un vampiro. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, los vampiros, los vampiros no existen. Carlos. Los vampiros, o sea, los vampiros, no existen los vampiros. Carlos, atiende, ¿ok? A Mauricio lo mordió una vampira. Ya lo, Betty. ¿Qué? Mátalo del corazón, un derrame de la cabeza. Es que yo no entiendo de qué manera tú le dices a una persona que lo mordió. Dios mío, con calma. Tienes que hablarle con calma, que él entienda. Porque, tú sabes, él se asusta. Mira, Carlos, a Mauricio lo mordió. Pero es que es lo mismo. Ah, claro. Si fuera por morder, sería linda, sería una vampira. ¿Qué fue lo que dijiste tú? Lo dijiste tú. Ey, que no se le sa... Ey, se me zafó. No, no fuimos nosotros. No le digan que yo dije eso. No, pero se me zafó. No, acabate de decir. Pues se me zafó. No digas que yo dije eso. No me prometes que no lo vas a decir. No, no, escúchame tú a mí. Primero me lo van a prometer. Te lo prometo, te lo prometo. Porque linda, linda, linda muerde. Una vez, una vez, estaba jugando a que ella era vampira y era vampiro. Morda, morda, morda. ¡Ole, yo! ¡Ataca! ¡Hay que eliminar a esa vampira! Y yo saqué la estaca. La corrí por toda la casa con la estaca. Y ella, mire, ¿sabes qué? ¡El mongosado! Carlos, Carlos, esto es una cosa bien seria, ¿ok? ¿Ok? Lo mordió una vampira. A nosotros nos hizo así y caímos achocados. Achocados. ¿Ok? Así que tú, mejores que lo que... Bueno, nada, vamos a decirle a nosotros mismos. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. ¿Sí? Mira lo que hay ahí. Ajá. Lo estoy viendo. Mira lo que hay ahí. Acércate, acércate, acércate. Acércate y levanta, acércate y levanta. Ah. ¿Quién se me explica? Están míos, se los lleven. Nadie se los va a llevar. Ahí, dale, dale, pero con cuidado. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ya acerté! ¡Ya acerté! ¡Ya acerté! ¡Ya acerté! ¡Señor! ¡Yo le pido que miren! Solo ponme donde hay. Se acaba y no las creo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. estoy como perro que acaba de conocer a otro perro esperando que me dé una abuelita mire muchachos oigan oye y el libro de las moralejas un éxito de verdad ya estoy en el 2 y ya mismo sale o sea eso ya está para estas navidades ¿quieren escuchar las moralejas que escriben? sí, sí escuchen esto escuchen esto este tipo tenía una finca y en esa finca tenía vaquitas pero el tipo era bien maceta y cuando les daba de comer a las vaquitas hacía un bollito de hierba así chiquitito y se lo daba a cada vaquita ¿qué pasaba? las vaquitas comían y como eran tan chiquitos se quedaban con hambre oye así estuvo venía el otro día lo mismo hacía un bollito de hierbita así y cuando las vaquitas se los daba las vaquitas se los comían y se quedaban con hambre avanza, avanza y eran chiquitos moraleja si se lo da chiquitos se quedan esmayados ¿qué? ¡Nari! ¿no? no comen mucho ¿entiendes? conmigo miren y estoy bien molesto o sea estamos a ley de na hoy esta noche tenemos juego de los rompenolas ¿y qué pasa? llego al parque pego a llamar a todo el mundo Sammy no contesta Carlos no contesta Luis no contesta estoy celebrando Luis no contesta ¿qué tienes? pues tampoco contesta Mauricio ¿dónde están? que tenemos juego hoy ¡Nari! siéntate oye Mauricio es un vampiro ¡Wow! ¿entiendes? ¡Wow! Dios mío que sensible explícame ¿cómo es que se supone que tú le dejas la noticia a una persona que soja un vampiro? tienes que empezar la historia desde el principio para que no se asuste porque Larry tiene un baten puede empezar a repartir batazos con calma desde el principio siéntate Larry hermano Mauricio es un vampiro oye pero o sea por favor Mauricio no puede ser un vampiro a lo que más da Mauricio es a un chupacabra ¿entiendes? a lo que más Mauricio puede dar quizás a la estaca que mata al vampiro por lo fraco que está ¿entiendes? o sea por favor o sea hello es un vampiro o sea la última vez que yo lo vi un vampiro una vampira lo estaba mordiendo entonces la vampira nos hizo así mira y nos achocó así y mira lo que está ahí quiero que veas lo que está ahí 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 mismo pero con cuidado Larry con cuidado ¡no! ¡no fue lo que me habíamos! ¡no! ¡no fue lo que me habíamos! ¡no! ¡no vampiro! ¡no! 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué les pasa a ustedes? ¿cuál es la ridícula? por favor maduren ya ¿Qué le pasa a esta? Mira Carlos Pim de Jiménez Yo no te dije a ti Clara Es más Ven acá Ay, ¿por qué nos lo reunimos acá? Aquí, pajarito, aquí ¡Ahora! ¡Ahora! Cuidado, Carlos Cuidado Dios mío, avanza Yo no te dije a ti Claramente Que yo No quería Que te disfrazara Ay, ¿qué hay, anda? Yo no te dije a ti Claramente Que no quería Que hiciera Ay, ¿qué hay? Perdón, es que Es que me da mucho susto Samita, sube la voz Baja la voz Hay un muerto ¿Qué? Hay un muerto Estamos nosotros Hay un muerto Mira Subo la voz Frente a quien Se hay En donde Se hay Mira Carlos Pim de Jiménez Yo te dije a ti Claramente Que no quería Que te disfrazara Chico Y mucho menos Que te fueras A tricortear Pero es que A mí me gusta Halloween ¿Verdad que sí? Sí Pero a mí no No Pero a mí me gustan Los dulces ¿Verdad que sí? Pues yo te los compro No Mira Carlos Pim de Jiménez Tú sabes lo que hiciste La última vez La última vez Que te llevé Por ahí a tricortear Te comiste Todos los dulces De la canasta Y después Estabas por ahí Con dolor de barriga Te tuve después Que llevara el doctor Para que te limpiara Todos los chicles Pegados que tenías En el estómago Pero Pero Es que A mí me gusta disfrazarme ¿Verdad que sí? Sí Pues te lo quitas ahora No ¿Y ustedes van a seguir Con la estupidez? Sí Pues paran ahora Sí Muy bien Eso pensé Muy bien Te lo quitas Quita Quítamelo No me rete Quítamelo No me rete Que te lo quito Quítame el posteiro Quítame el posteiro Pélame la papa Carlos ¿Qué yo te dije De estar viniendo aquí Chico? Lo que pasa es que Hay una crisis Porque un vampiro Moldeó a Mauricio Sí Ay mira Es en serio Sí Mira cuántas veces Es que ustedes siempre Con los inventos Cuántas veces Yo les voy a decir a ustedes Que los vampiros No existen Bueno menos tú Que dices que muerde Mira Lo dijo él Oye ¿Quién fue que lo dijo? Era No Qué chota Mira Este Este Linda Pensé que Este nene Y esta nena Este nene Este nene Este nene Este nene Me dijeron que Estos nene Que Mauricio Se convirtió en vampiro Y me dijeron que estos nene Estos nene Yo no lo vi Yo no lo vi como tal Porque tú sabes que los vampiros Son unas figuras místicas Que tienen muchos poderes Y uno todo el tiempo Los puede ver Pero yo sí te puedo contar una cosa Cuando ese vampiro estaba aquí Nos hizo así Y nosotros caímos a chocar ¿Ok? Y entonces tú sabes La película Twilight Que cuando el sol les da Ellos brillan Pero a la misma vez no muero No me van a terminar La historia ya De ser ¿Cuántos libros? Pero la realidad Es que yo vi un poquito Más que Betty Y entonces después Yo vi cuando la vampira Estaba mordiendo a Mauricio Entonces me hizo así Y ahí de repente Yo me caí al piso Que es bien raro Porque a mí cuando una mujer Me hace así Los pantalones se caen al piso Pero yo caigo en la cama ¿Ves? Es bien distinto ¿Cómo? Tiene que haber una cosa Es en serio Es en serio Un vampiro Corillo Un vampiro Si quieres mira A ver lo que hay allá adentro Si quieres mira A ver lo que hay allá adentro Si quieres mira A ver lo que hay allá adentro Si quieres mira A ver lo que hay allá adentro Ay Dios mío Pero qué miedo Ay, ay Me asusté Mira, ¿saben qué? Lo voy a abrir No Y no quiero miedos aquí Bebé, ábrelo si quieres Lo voy a abrir ahora Lo voy a abrir Y ustedes me van a ayudar Y no quiero a nadie Asustado y gritando Dale Jeba Abre, abre ¿Por qué tú estás hablando así? Porque cuando me pongo nervioso Me cambié la voz Mira No seas tan zángano Y vengan todos Y ayúdenme a abrir esta cosa Saca todo de aquí Porque esto es rebala De seguro aquí no hay O sea, no hay nada Dejen la estupidez ya Tú por ahí Y yo por acá Cuidado, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, estamos juntos O sea, una cosa no Aquí En una Contra todos Cuidado, espacios ahí Cuidado Ay, mira Por favor En serio En serio Por favor Esto es sencillo Convierteme en vampiro Para ser feliz Mauricio Hola ¿Estás bien? Recuerda que yo soy tu amiga Y que también yo fui la casi ¿Tú quieres algo de tomar? Eh, dame un Bloody Mary Pero sin hielo Porque se coagula la sangre Ay, qué gracioso No hice el chiste Eh, mamá Eh, ah, ah Mauricio Eh, eh Estos nenes Estos nenes Estos nenes Estos nenes Estos nenes Dijeron que tú te convertiste en vampiro Sí Bueno, pero Pero es como de Como de broma Como de relajo ¡Lo soy! ¡Ay! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! Bueno, pero si acaso No es un vampiro Es un toro vampiro ¡Ah! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que venga un vampiro Te muerde Y te saque la sangre ¡Ah, pero qué casualidad! Yo soy un vampiro ¡Pira, necio! ¡Oh, my God! ¡Pauricio! Hermanito del alma Tú sabes que tú eres mi hermano Desde chiquito Que nos conocemos Oye, te quería preguntar ¿Qué es de la vida de tu ex? Porque yo hace años De años De años Que yo no la veo Y de hecho Tú sabes Con lo que te hizo Que me parece tan feo Y tan feo Y tan feo Yo a esa mujer Ni le hablo Yo la pongo a gritar Pero Dios mío ¡Soy suicida! ¿Qué bien pasa? ¡Soy suicida! Yo no soy tu amigo Y no te saco la sangre Porque tengo una mejor forma De vengarme ¡Ay, mira ya, Mauricio! Por favor Deja ya la ridicule ¡No me da miedo! ¿Qué? ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Lo estoy diciendo! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Se lo dije! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Que no se ven los espejos! ¡Se lo estoy diciendo! ¡El es nuestro amigo! ¿Cómo lo vamos a matar? Está bien, está bien Carlos A lo mejor No hay que matarlo Pero podemos espetarle Una estaca en el corazón Para que no muerda nadie ¡Aquí! ¡Aquí! Él no va a morir Nadie lo va a matar El nuestro amigo Bueno Yo tenía una doñita Que jugaba a los vampiros Y yo le cogía la caja Y le decía ¿Aquí tú usas Estás tu cumbillito? ¡Aquí está! No, no, no Eso no va a pasar No lo vamos a matar ¿Cómo lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a matar? No lo ponemos a matar Dios mío ¡No! ¡Uy! ¡Se ve el instinto, ¿verdad? Sí, se ve otro color Se ve como un cumbillito ¡No! Perdonen Que me da mucho susto Me da mucho susto ¡Tengo sed! ¡Quiero sangre! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Aquí tiene que sacrificar Oye Tiene que morder a alguien Oye No se pongan graciosos Oye ¿Qué está pasando? ¿Aquí va? ¿Cuál es el Diego? Si eso no tiene ni colmillo No, no tengo Pero me están saliendo Mira, soy recién nacido Yo se lo dije Yo se lo dije Que colmillito así Chiquitito Por eso es que se las peca ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Estás suicida! Toma, ponte esto ¡Sami! ¡Hola! ¡Eh! ¡Mi amor! ¡Qué mal día Para que nos visites! Realmente hoy no es un buen día Para que estés aquí Mejor nos vemos otro día Mamita ¿Qué es eso que huele? ¿Cómo que huele? Como azufre Como azufre No fui yo Huele como azufre ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué es ese? Es... Creemos Bueno, en realidad no es Ok, en realidad es nuestro amigo Pero creemos que es un vampiro Sí, es que es un vampiro Ay, sí, que me muerda No, no, espérate Espérate, espérate Mau Mau, no te metas con ella Porque ella es mi amiga ¡Era! ¡Quiero sangre ahora! Pero, pero Pero, pero, pero Mau Tú te vas a jaltar demasiado Eso es mucho para ti Echa para acá Con negro la vente ¡Ah! ¡Pero mí! Ok, mi gente Hay que matarlo Hay que matarlo No, sí, sí No se va a matar Sí, sí Mauricio es nuestro amigo Y no se va a matar No se va a matar No se va a matar Yo soy cosa mija Hay que matarlo Porque es que es peligroso No, no se va a matar nada No, eres mi amigo Y nadie toca a Mauricio Por encima Por encima de mí Eso es mío ahí Eso es mío ahí Ven pa' acá, doña Y ven pa' acá Mira, es un mal momento Que vengas para acá ¿Quién es ese? No, no lo mires No lo mires No lo mires No lo mires ¿Qué le pasa? No lo mires No Mauricio, respeta Cállate Cállate Ven ¡Ah! ¡Mmm! Quiero sangre Colócate acá Ok Hay que matarlo Hay que matarlo ¡Ya! ¡No! 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 Hay que matarlo A él no hay que matarlo No se mata Hay que matarlo ¡Quiero sangre! ¡No! ¡Chupa! Ok, hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que limpiarlo Hay que matarlo ¡No! ¡Que no lo vamos a matar! ¡Que Mauricio es uno de nosotros! ¿Cómo lo vamos a matar? ¡Costra! Hay que hacer otra cosa ¿Qué le pasa a ustedes? ¡Mauricio es uno de nosotros! ¡Dios mío! ¿Cómo lo van a matar? ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué malgrito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te largas! ¡Tiene que hacer con las dos manos! ¡Ahhh! 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 ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ahhh! 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 ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ahhh! ¡Linda! ¡Tú eres mía, linda! ¡Ah! ¡Ele es linda! ¡Linda! ¡Yo soy Carlos! ¡Tu esposo! ¡El que friega! ¡El que mapea! ¡El que barre! ¡El que pasa! ¡Ahhh! Soy yo, linda. No me importa. Él es el mejor hombre que tú. ¡Ahora brinquen! ¡Brinquen, carita! ¡Brinquen! ¡Tú brinquen tú, cabrón! ¡No tienes que brincar tú, cabrón! ¡Tengo sed! ¡Quiero sangre! Pero tenemos que hacer algo pronto. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Permiso, Mauricio! ¡Ella solo el caruchito y el mami caliente! ¡Igual lo que está ahí! ¡Cállate! ¿Y ahora? Ok, mire muchachos. Según está diciendo en internet, un vampiro se muere si le da los rayos del sol. Son las 9 con 19 de la noche. ¿Quién rayos va a dar el sol aquí? Ok, otra cosa que nos pueden matar es alma bendita. ¿Aquí no tenemos agua bendita? Ok, pues nos pueden matar un estaca en el corazón. ¡No hay estaca! Ok, pues... No, no le dice nada ahí que lo pueden matar con un batazo que le vuelo la chola. Tenemos que hacer algo porque pronto va a poder a morder a Linda, Johnny, Johnny. Como yo voy a la cosa, Linda lo va a morder a él, Carlos. Esta noche, una de ustedes va a ser mi primera. Linda siempre fue mi primera y yo fui el primero para ella. ¡No lo creo! ¡Dios mío! ¡Churra! Ustedes, muchachos, acérquense. Ustedes escucharon lo que él dijo. Él dijo que tenía que morder a su primera víctima. Y aquí dice que un vampiro no es vampiro hasta que no chupe sangre por primera vez. O sea, que como él lo ha chupado todavía no es vampiro. Tiene 24 horas. Si tiene 24 horas sin sangre, Mauricio va a volver a ser Mauricio. O sea, tenemos que evitar que él chupe a alguien. Hay que evitar que muerda a alguien. Hay que evitarlo, muchachos. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Hay que amarrarlo. Tenemos que amarrarle a la cuenta de tres, Carlos. Está bien. A la cuenta de tres lo amarramos. Exacto. A la una, a las dos y a las tres y entonces lo amarramos. Ok, pero lo amarramos uno, dos, tres o uno, dos, tres y lo amarramos. No, no. Uno, dos, tres y ahí lo amarramos. Por eso lo amarramos en el cuarto. No, 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 no. El cuatro no existe. ¡El cuatro existe! ¿Tú te crees que uno, dos, tres, cinco yo estudié ese número? Carlos, estoy hablando que una vez termina el tres uno, dos, tres lo amarramos. Por eso entonces viene siendo el cuatro. ¡Cállate! ¡Cállate, Carlos! Vamos a amarrarlo. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Aaah! Nos estamos haciendo por tu bien, ¿entiendes? Una mordillita, nada más, por fácil. Una mordillita, nada. ¡Sáqueles, quiero, sáqueles! Por tu bien. ¡Avance! ¡Avance! ¡Está feliz! ¡Avance! ¡Avance! ¡Estamos tratando de avanzar! ¡Estamos tratando, pero no es posible! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Ya, ya! Yo creo que ya se cumplió el tiempo. ¡Checa, checa! ¡Ya pasaron veinticuatro horas! ¡Revítalo, revítalo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cuánto pasó? ¡Ya, ya! ¿Mauricio? No, estoy bien. ¿Qué me pasó? ¡Diga, bebeo! ¡Mauricio! ¡Mauricio, bebeo! ¡Ey! ¡Revíseme la boca! ¡Espérate! ¡Revíseme la boca! ¿Qué pasó? ¡Sí, también! ¡Muchístete! ¿Qué iba a ser? ¡Muchístete! ¿Qué le dijo? ¡Esto es bien bueno! ¿Qué le dijo? ¿Un vampiro o un mosquito que lo picó? ¿Qué le dijo? ¡Eh! ¡A papá no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta vida eres tú! ¡Sí, soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué yo estoy situada en mantelada? ¿Cómo que te pasó, eh? Estaba suelta como la vampi. ¿Eh? 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 ¿Es que tú hablas? ¡No, es que yo hablo! ¡Linda depende, Jiménez! ¡Ah! ¡Renta para casa! ¡Ahora! ¡Ahora! Estaba loco por hacer esto. ¡Vamos! ¡Fuera, Juan! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera ahora! ¡Fuera! ¿Y qué me pasó a mí? ¿Tuvo un sueño fue? No, 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 Mauricio. ¿Un sueño? No, no fue un sueño. Una vampira vino y te mordió en el cuello. ¡Ay! Ahora, sí, verdad, ahora me acuerdo. Una vampira me mordió, ¿verdad, eh? En el cuello. Oye, pero ¿y entonces? ¿Y esa vampira? ¿Qué pasó con ella? Oye, ¿verdad? ¿Qué pasó? No es verdad, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Y yo creo que fue el que me mordió, y como yo estoy tan salado, se murió. Se murió también Por lo menos Por lo menos ya sabemos que no eres vampiro Menos mal, ¿verdad? Ya digo que no eres vampiro Carlos no Carlos no Carlos, espera Carlos, no soy un vampiro Carlos, soy yo Mauricio ¡Carlos! Que el mosquito Picó a Grácula Y cuando lo picó como El mosquito chupa sangre Dijo, a papá no ¡Sí! ¡Acerlo!